La sexta edición de Bruncafé comenzó a realizarse este viernes con la participación de expositores que ven esta ventana como una gran oportunidad para mostrar la calidad del producto que se produce en Pérez Celedón. La importancia para nosotros es darnos más que nada a conocer y también como posicionar a Pérez Celedón diría yo porque Pérez Celedón es muy poco conocido en cuanto a calidad de café. Y Pérez Celedón tiene zonas altas, no solo zonas bajas, entonces ya zonas altas producen una calidad de café bastante grande, bastante alta. Entonces para nosotros darnos a conocer, dar a conocer también esa calidad. Estamos presentando cafés desde los más exóticos hasta los más convencionales un poquito, siempre variando. Tenemos cafés muy conocidos internacionalmente como lo son Geishas, Villalobos, Villas Archí y los más tradicionales que son Caturri y Catuay. Porque obviamente queremos dar a conocer nuestro negocio, entonces el que mucha gente pase y claro la publicidad que estamos teniendo pues es muy importante para nosotros. Demuestra la especialidad que tiene el cantón en cuanto a calidad de café, ¿verdad? Este año gracias a Dios se vino a Pérez Celedón, el tercer lugar de Taza de Excelencia, lo cual demuestra que en Pérez Celedón hay buen café que se puede llevar a mercados internacionales y tener un valor agregado. Hoy traemos diferentes variedades de nuestras fincas, entre ellas uno similar al que ganó Taza de Excelencia, el cual estaremos mostrando a las diferentes personas que nos acompañan hoy. Pero en sí esto es de gran importancia para toda la zona, ¿verdad? Para todos los productores de Pérez Celedón porque va a traer más clientes y mejores oportunidades de crecimiento para las diferentes comunidades del cantón. Para nosotros es muy importante darlos a conocer para que la gente conozca un producto de la zona y que es 100% café que muchas personas no conocen porque están en supermercados, en pulperías y la gente no lo compra porque no lo ha visto, no sabe de a dónde es. Bruncafé 2022 comenzó este viernes y se extiende durante todo el fin de semana en las instalaciones del Centro Comercial Monte General en Daniel Flores y TV Sur Pérez Celedón. Es parte del grupo de copatrocinadores de esta importante actividad regional. Yo creo que lo más importante aquí y es el pilar de lo que es el Instituto del Café Costa Rica son los productores de café. Los productores de café están pasando por, siempre han pasado por diferentes adversidades, el tema de los precios, el tema de la baja producción, pero el hecho de tener esta iniciativa de poder traer desde primera mano, desde primer contacto a nuestros productores con el consumidor sin intermediarios, un contacto directo hace que nuevamente el tema de la pasión, el tema de volver a las raíces de por qué están cultivando café, eso es un incentivo para ellos. Estas ferias promocionan, ayudan a promocionar nuestro café, la calidad del café de Costa Rica, la calidad del café de la zona, y veo que es una feria que en realidad conjunta lo que realmente todas las zonas tienen que ver. He visto vehículos, he visto otros stands, he visto café, he visto promoción, he visto gente, he visto que también ayuda a reactivar en parte la economía tan golpeada que hemos tenido estos dos años de pandemia. Tenemos tercer lugar de tasa de excelencia a nivel nacional, o sea, eso a nivel del mercado mundial habla Pérez C. León con un buen café. Hoy anunciaremos con Café Finos lo que es tasa de excelencia para maduración temprana, importantísimo, importantísimo, por aquí tenemos regiones altamente productivas y donde tenemos puntajas hasta 80. Tener hoy aquí a tantos productores de café, tener alicafé, tener tantas marcas importantes del gremio, esta sexta edición, pues después de dos años de pandemia, que han sido dos años muy difíciles, logramos hacer este evento como ustedes pueden ver. Claramente la caficultura para Pérez C. León es sumamente importante, ha sido históricamente un tema de desarrollo a nivel de los habitantes del cantón y desde que se recibió la noticia y la solicitud de apoyo hemos estado muy anuentes a ayudar y apoyar esta actividad porque precisamente tiene un enfoque muy particular que es promocionar al productor, al caficultor de cantón, entonces estamos muy contentos de que se realice. Para este sábado, la Feria Regional Bruncafé 2022 comenzará con la venta y degustación de café desde las 11 de la mañana y de ahí en adelante una serie de actividades terminando a las 6 de la tarde con un concierto con el artista nacional Rogelio Cisneros.